Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la clase de ingeniería de software. Hoy continuamos trabajando los temas de procesos de desarrollo de software y en particular vamos a mirar un proceso que nos va a servir para trabajar en equipo. No olvidemos que hasta ahora hemos visto la primera parte, digamos la introducción a lo que es el proceso de desarrollo personal. ¿La idea cuál es? La idea es que no vamos simplemente a crear un programa y que nos vamos a reunir tres, cuatro desarrolladores, en este caso tres, cuatro estudiantes, simplemente para hacer el programa como siempre hemos hecho, eso no se trata. O sea, hay unas actividades que hemos llamado actividades del ciclo de vida, que me van a, que son actividades que de alguna manera tienen que ver con el producto, que me ayudan a construir el producto. Entonces, estas actividades las hemos llamado actividades del ciclo de vida, ¿cierto? Ya sabemos que hay requerimientos, que hay diseño, que hay implementación o desarrollo, que hay despliegue, que hay pruebas, etc. Esto, como ustedes están formando un grupo de personas que van a ayudarnos a construir esto, pues partimos de que cada uno de ustedes debe aplicar PSP, que este es un proceso personal de desarrollo de software. Es decir, además de las actividades que me sirven para el producto, vamos a ver actividades de tipo sombrilla que me ayudan para el proceso. Y estas actividades en particular vamos a aplicar PSP 0 y PSP 0.1. Es decir, cada actividad de desarrollo que realice un integrante de nuestro equipo debe ser registrada en los formatos o en la herramienta que decidamos utilizar para PSP 0. Ahora, por otro lado, ya es que desde un punto de vista muy práctico, es muy difícil con la complejidad del desarrollo de software que se tiene actualmente, cómo funcionan las empresas de desarrollo, con el tamaño de que tienen los desarrollos que se van a hacer y con la dinámica que tiene en sí el desarrollo, pues es muy difícil que alguien pueda decir que va a desarrollar software de manera individual. Entonces, en este caso particular, nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar software en equipo. Para esto, de acuerdo a la estrategia o al enfoque que estamos utilizando, siendo coherentes vamos a utilizar TSP, que es el Team Software Process. El Team Software Process es un proceso de desarrollo en equipo que se fundamenta en que cada uno de sus integrantes ya aplica y conoce PSP. Cada uno de estas personas conoce y aplica PSP. Perdón, PSP. Está fácil de corregir. PSP, PSP. En nuestro caso particular, ¿cuál? El 0.1. Entonces, el tema que nos corresponde con esta serie de videos es cómo tenemos no solamente ya una serie de políticas o de procesos y de métodos un poco definidos para aplicar un proceso de desarrollo personal, sino que además todos nosotros vamos a utilizar un proceso en equipo. Entonces, no olvidemos que el asunto no se trata simplemente de reunir cuatro programadores, a ver qué hacemos, somos amigos, o formemos empresa, o hagamos esto y arranquemos a programar en lo que sabemos y a ver qué pasa. No, aquí el objetivo es aprender esa parte de ingeniería de software que está inmersa en el desarrollo de software, que no solamente corresponde con las actividades que nos van a ayudar a construir el producto, sino que además tiene que ver mucho con las actividades que me van a ayudar a gestionar el desarrollo de ese producto. Además que muchas veces este tipo de actividades, nosotros solamente hacemos una, que es la codificación. Entonces, mucho cuidado con eso. Desarrollar software, mire que esta codificación es parte de las actividades del ciclo de vida, es solo una partecita, hay muchas otras, pero además de las actividades que tienen que ver con el desarrollo del producto, hay actividades que tienen que ver con la gestión del proyecto que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias por ver este video y los espero en el próximo video para continuar con el tema de TSP.